Vámonos con otro corridazo por allá saludando a mi compadre Carrillo Un gran amigo por allá de Guerrero, de Chilapa Guerrero Ahí le vamos con su corrido viejo, vámonos plebes De Guerrero es el amigo, del que les vengo a cantar De Chilapa sangre brava, porte fino es el que trae Orgulloso de su tierra, trae la estampa de su apá Vida no más hay una, bien lo sabe el chavalón Siempre lo verán sonriendo, o mando whisky el viejón O cervezas entre amigos, depende la situación O no más porque traigo ganas de cargar la mano helada Bonito suena la banda, ya el coquio se jaló Se escucha fuerte el saludo, a las tres de la mañana Dedicado a Ari Carrillo, que anda bateando el señor Hay caja llena y quiere honrón ¡Vámonos! ¡Ale va mi compadre Carrillo, no da cuenta! ¡Saludazo viejo, ya sabe! La familia es lo primero, nunca se me va a olvidar La vivencia es los ejemplos, que mi padre me supo dar Y al chingazo con la gente, que si es gente de verdad Mi hogar es lo mejor, mi esposa linda la traigo Dentro de mi corazón, la vida es como un vino fino Hay que tomarlo despacito, pa' agarrarle su sabor Gracias a Dios por lo que tengo Poco o mucho lo merezco Trabajando lo logré Eric Carrillo Postel Amigo de los artistas Y no por eso me crezco Mis amigos me acompañan Hay confianza en mis palabras Con paso firme y vamos muy bien ¡Ay quedamos mi compadre! Un abrazo viejo, ya sabe ¡Saludazo! ¡Su compadre Coquíe Díaz!